A la plaga le gusta bailar y cuando está rocaroleando en la reina del lugar Mis jefes me dijeron ya no bailes rock and roll, si te vemos con la plaga tu domingo se ha acabado A la plaga le gusta bailar y cuando está rocaroleando en la reina del lugar Miren a la puerta que ya llegó, pelo largo y sin que ver, lenienes negros y votos brillaron Sus aretes son a loco, la reina de las chicas cuando baila el roco Ya lo convencido por...